Con las nueve y veinte recibimos al alcalde de La Victoria, George Forsey, tenemos tres temas municipales. En primer lugar, la lucha contra la delincuencia. En segundo lugar, el problema del mercado polvos azules. Y en tercer lugar, el tema de los emolienteros, que creo que lo he enfrentado con un congresista, creo que el que ha reemplazado justamente a Kenji Fujimori. Comencemos con la delincuencia en su distrito y los esfuerzos que usted viene haciendo para someterla. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, definitivamente es un problema que no es exclusivo de La Victoria, no, es un problema nacional. Diría el problema quizás más importante de La Victoria es exclusivo, quizás sería el transporte por todos los terminales terrestres, pero definitivamente es algo con la inseguridad, es algo con lo cual venimos luchando, ¿no? Y es difícil sin recursos, porque ustedes siempre hay que recordar que debemos más de 680 millones. Entonces, ¿con qué? ¿Con qué pongo cámaras? ¿Con qué contrato más personal? ¿Más autos? Pero eso no significa que nos quedamos con los brazos cruzados. Y es por eso que, con mucho esfuerzo, cuando nosotros entramos, había 24 cámaras de seguridad, ¿no? Hoy ya se están terminando de instalar 190 cámaras en todo el distrito, con un centro de monitoreo que no existía tampoco, ¿no? Imagínate que antes las cámaras... ¿Cómo se hace sin recursos, George, para tener esos elementos al servicio de la ciudadanía? No, por supuesto, ¿no? Y esto es algo que, con el privado, tienes que... Yo vengo del sector privado. Eso se llama gestión, George. Claro, buscas atraer... Todo lo que hemos hecho durante el año ha sido simplemente gestión, porque plata no hay, ¿no? Entonces, pero vuelvo a decirlo, no me voy a quedar yo sentado detrás del escritorio esperando que me llegue plata. Entonces, yo tengo que salir a ver cómo la luchamos, ¿no? Una cosa está clara, ¿no? Este, no le temes a tomar el toro por las astas. Has tomado uno con el Centro Comercial Por los Azules. Sí. Bravísimo problema, pero te lo has comprado y ellos han anunciado que te van a demandar. Sí, bueno, terminando el tema de seguridad, simplemente tenemos más de 190 cámaras, van a venir 240 más. Tenemos una central, tenemos reconocimiento facial, ¿no? Uno de los centros más modernos del país, sin que le haya costado un solo sol a la victoria. Tenemos un centro de justicia, un módulo, donde está el Poder Judicial, la Fiscalía, ¿no? Este, Defensoría Pública, la Policía, donde atrapan a un chorro en la victoria y en menos de 48 horas está preso, como ya hemos visto casos, ¿no? Entonces, soluciones donde no nos cuestan porque plata no hay, pero modernas. Ahora, lo de polvos azules... La pequeña pregunta, antes de ir a eso, hemos tenido esta mañana una llamada, Ricardo, al rotafono dando cuenta de problemas con taxistas ilegales en moto, esto en surco. ¿Hay un problema semejante con esto en la victoria? Bueno, hasta salen aplicaciones ahora, ¿no? Que es algo que hay que ver, hay que normar, hay que regular, porque es una realidad y ese es un servicio que se está necesitando. Entonces, es informal siempre y cuando no esté regulado. Entonces, el Estado ahora tiene que ver cómo lo regula. Ahora, nosotros tenemos un gran problema de transporte, por eso es que estamos firmando un convenio con SUTRAN. Es la primera municipalidad en firmar un convenio con SUTRAN, donde nosotros nos van a, digamos, delegar ciertas funciones, donde nosotros ya intervenimos a las empresas de transporte, al bus interprovincial, como SUTRAN, directamente nosotros. Y de esa forma, le damos un ejército de 100 nuevos inspectores que tenemos en la victoria a SUTRAN, que tiene 500 a nivel nacional. Pero va a tener 100 en la victoria. Pero el tema, para quedarnos un momentito en el tema del transporte y de las empresas de transporte interprovincial, es que no deberían estar en el centro de la ciudad, no deberían estar en la victoria tampoco. Se les va a poder, en algún momento, y dándoles un plazo adecuado para que se trasladen, precisamente llevar a otro punto fuera de la ciudad, como es en cualquier ciudad moderna. Pero por supuesto que sí. ¿En qué país ves un bus interprovincial, camiones de carga pesada? Pero por supuesto que se puede. Acá lo que ha faltado, pues, es voluntad. O simplemente ponesse la camiseta y ponesse a trabajar, ¿no? No hay licencia de funcionamiento para empresas de transporte de 2007 en la victoria. Y ahora todas tienen. Entonces, dime cómo. Pues la corrupción, pues. La corrupción ha sido el cáncer. ¿Al acuerdo judicial, un recurso? No, pues, le han pagado a la municipalidad anterior. Entonces, ¿nosotros qué? Venimos cerrando todas las empresas de transporte. Nos hemos sentado con Lima, con el Ministerio de Transporte, con la misma ministra, con Ana Jara, que venimos trabajando muy bien, que gracias a ella vamos a sacar ahora una nueva ley para que podamos poner cepos. Legalmente no podemos poner cepos. Cepos a los autos. No podemos multar en la calle, porque es función de la Policía Nacional. Pero obviamente la policía no se da abasto. Entonces, todas las calles están tomadas en todo el Perú. Pero ¿por qué no nos transfieren las municipalidades, que somos los que trabajamos directamente con los vecinos? Trabajamos directamente en las calles, estamos ahí. Entonces, esa es la solución. Transfiéranle más a las municipalidades, para que nosotros podamos actuar. Nos tienen con las manos amarradas detrás de la espalda. Ahora sí, vayamos a lo de polvos azules. Ok, lo de polvos azules es bastante simple. Nosotros estamos trabajando en la victoria primero para salvaguardar la vida. Todos siempre viviéramos después las tragedias de Mesa Redonda, Larcomar, Topía. Y después siempre la pregunta, ¿y qué hicieron las autoridades? Bueno, esto es lo que hacemos. Cerrar el local y que se pongan al día, porque no vamos a esperar esta tragedia. Claro, ahora sale un loco a decirme que soy autoritario, que estoy poniendo orden. ¿Te guste o no? Contigo o sin ti, esto va a suceder. Nosotros nos hemos juntado con los comerciantes de polvos azules, donde dicho sea paso, yo compro por lo menos una vez por semana. O sea, ni yo ya puedo ir a comprar. ¿Cuánto tiempo va a tomar a polvos azules formal poder operar nuevamente? Eso es exclusivamente, depende exclusivamente de ellos. Si ellos lo arreglan hoy, hoy a día. Si lo arreglan en un mes, un mes. Si lo arreglan en un año, un año. ¿Es el tema de los pasillos? Es el tema de la estructura, pero lo más importante es el sistema eléctrico, el cableado. Ese es el incendio. Ahora uno viene comentando, bueno, módulo por módulo. Ok, yo veo módulo por módulo, cierro. Entonces cuando se incendie polvos azules, ¿el fuego va a elegir el módulo por módulo? Se va a quemar todo polvos azules. Ahora, George, estamos hablando de iniciativas de tu administración municipal, que todos han destacado. Pero hay matices, tú sabes. Por supuesto. Se erradicó el comercio informal en los lugares donde era peligroso y donde no debía estar. Sin embargo, no desaparecen. Un comerciante es la cabeza de una familia y no puede desaparecer. Si sostenía precisamente sus ingresos vendiendo donde no debía, ahora va a otro lugar. Y los vecinos de otros sectores de la Victoria y del cercado de Lima dicen, bueno, sacaron, el alcalde sacó el problema de su zona, pero me lo mandó a mí. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lamentablemente se dice mucho eso, cosa que no es verdad, porque nosotros somos 35.000 ambulantes, teníamos en la Victoria, ¿no? Ya hemos, de cual nosotros hemos formalizado directamente más de 4.500. Obviamente con todas las medidas ellos se vienen formalizando solos. Entonces, aviación está limpia, todo de amarra está limpio. Obviamente eso es un trabajo que, claro, yo me he tenido que poner los pantalones porque yo ya no puedo ver mi distrito así, pero ya lo tiene que adoptar el país, como Perú, una política. ¿Cuánto tiempo tomaría esta intervención en polvos azules? Bueno, nosotros la hemos cerrado porque está en riesgo alto, más allá que desde mayo le venimos dando plazo, el plazo que ellos pidieron, el plazo que ellos incumplieron. Entonces ya tiene que ir a la autoridad a poner orden, a poner respeto. ¿Cuánto tiempo más o menos? Y lo vuelvo a comentar como un instante, depende exclusivamente de ellos. Si ellos hoy demuestran que lo arreglaron, hoy se abre. Lo arreglaron es poner cables seguros. Claro, contratar a un ingeniero y no se dejen sorprender por ingenieros que se aparecen, que es una estafa total. Un buen ingeniero que haga un buen plan que lo arregle. O sea, puede ser cuestión de días. Uy, puede ser cuestión de horas. De horas. Si ellos, desde que se erró, contraban 20 profesionales y lo arreglaban. Ojalá entonces que haya un buen ingeniero y que se resuelva cuanto antes. El otro tema pendiente es el de los emolienteros. Tiene que ver con la vida pública y un oficio que existe en el Perú desde la época colonial, que ha sido pintado por Pancho Fierro y que usted respalda. Pero ha buscado acuerdos orales con ellos que ahora son, en buena cuenta, cuestionados por el congresista Ángel Neira, nada menos que el accesitario de Kenji Fujimori en el Congreso. Hay que tener muy en claro lo que es comercio informal y comercio ambulatorio. Que sea ambulatorio no significa que sea informal. Por eso es que nosotros hemos formalizado estos géneros informales y le hemos dado a través de un convenio en Gamarra. ¿Cuántos son los emolienteros? Teníamos 78 emolienteros dentro de Gamarra. Para los cuales ellos aportaban de forma voluntaria 25 soles al día. 25 soles al día son 750 soles al mes. 750 soles. No consigues una bodega, no consigues un local comercial a 750 soles. ¿Qué significa? Que está igual, es muy por debajo del precio, digamos, comercial. Pero ellos usan alrededor de, en el metro cuadrado más caro del Perú. 40 mil dólares cuesta el metro cuadrado en Gamarra. Ahora, ellos felices, encantados, lo firmaron. Pero luego saca un padre de la patria, y eso es lo más peligroso y lo que indigna. Saca una aclaración de la ley donde dice, Oye, no pueden pagar, ni voluntaria, ni obligatoria, de ninguna forma pueden pagar. Entonces, tienen que trabajar gratis. Esto es comprenderá que todo lo que estoy haciendo... Pero ¿cómo se limpian las calles? Esos vasos, a veces de plástico que se echan, quienes consumen los... Ellos han querido evitar que las calles queden sucias por la venta de emolientero. A mí me genera toda fiscalización que lo tiene que controlar. Que tiene que ver que cumpla el tema sanitario, que cumpla el orden, la basura, la inseguridad. Este padre de la patria, como lo llama usted, ¿se ha tomado la molestia de hablar con usted? Me he juntado con él antes, porque primero, cuando tomamos Gamarra, impusimos el orden, me citó a dar declaraciones en el Congreso de por qué estaba ordenando. Disculpa. Pero tengo entendido que esa es la función del alcalde, sino que hacemos, ¿no? Estamos hablando de la dimensión George Forsyth como alcalde. Es decir, el administrador de un territorio dentro de la ciudad. Pero, dijiste que no, pero las encuestadoras te siguen poniendo entre las alternativas que tiene la ciudadanía para pronunciarse sobre sus simpatías de posibles candidatos. ¿Te animarías? ¿Te animas? Bueno... O sigue diciendo lo mismo. No, la verdad, le agradezco mucho a la población. Le agradezco a ellos, porque esta aprobación es un... Digamos, es darle un respaldo a todos mis trabajadores, que vienen siendo golpeados por el comercio ambulatorio, por los delincuentes con los cuales nos enfrentamos. Entonces, me siento muy contento, porque es un respaldo a que están haciendo las cosas bien. Pero actualmente no está en el radar postular. Tengo un problema muy grande en la victoria que tenemos que solucionar. El compromiso está ahí. Bueno, le agradezco mucho a la población y felicito a mis trabajadores, porque esa encuesta, esos porcentajes, es para ellos. Y hasta el 22, usted se queda bajo la sombra de Manco Capac, en la plaza principal de la victoria. Claro. Yo amo la victoria, amo mi distrito. Me dio tanto, me dio el criollismo, me dio la salsa, me dio el barrio. De la alianza de Perú. De la alianza de Perú. De la alianza de Perú. Yo amo mi barrio. Y si nosotros no amamos... Y eso era la primera meta de entrar a la victoria. ¿Para qué es? Obviamente, pues, el tema de seguridad, limpieza, todo. Pero lo más importante es cómo uno se siente. Yo quiero sentirme orgulloso nuevamente de ser victoriano. Y eso es lo que habíamos perdido. Y ahora estamos dando ejemplos donde... La victoria es ejemplo de muchas cosas ahora, ¿no? Que antes era ejemplo para cosas negativas. Ahora de cosas positivas. De la victoria. Entonces venimos logrando ese cambio. Esperemos que resuelva rápidamente el tema de polvos azules y que los emolienteros sigan contribuyendo con el bienestar de su distrito. El otro tema durará más, pero ojalá que gane la batalla contra la delincuencia en su distrito. Les comento rápidamente, me vienen llamando también diferentes colegas, ¿no? Estaba José, el alcalde de Barranco, me dice, mira el problema que me han metido. Me han mandado ahora el Congreso, me han mandado la ley que yo le tengo que dar gratis la calle. Entonces, ya ves cómo el tema se hizo para fregar a la victoria, porque es una pelea que la tiene conmigo. Y ya está afectando a todo el Perú. Entonces ahora nos vamos a juntar todos los alcaldes. Oye, esto me lo van a cambiar. Ustedes no van a venir al Congreso, no van a ir a regalar mi país. No vas a regalar el Perú. Pero entonces, ¿por qué no regalas tía María, pues? O sea, si vamos a regalar nuestros recursos porque la calle nuestros recursos, entonces regala todo. Acabaremos de hablar con ese padre de la patria, como lo llama usted, señor Ángel Neira, para que nos explique qué motivación tiene de sabotear el trabajo del alcalde George Forsyth. Muchas gracias por su presencia acá. Que tenga buenos días. Hacemos una pausa y retomamos a Presión de Noticias.